hola amigos buenas tardes aquí estoy mostrándoles estas hermosas plantas mis cactus miren qué bellos están ahorita están en plena floración y quería compartirles con usted este nuevo vídeo es de puros cactus espero les guste y y los disfruten lo disfruten y me pongan comentarios buenos positivos para seguir subiendo nuevos vídeos a este canal que es especialmente para ustedes las personas que nos gustan las plantas miren aquí tengo esta que es una mamilaria está muy bonita y tiene ya su su corona de flores muy muy formadita en esta vienen tres y una apenas va a empezar a florecer esto está chulo aquí tengo esta otra mamilaria mística está también la flor es más chiquita y está muy bonita esta es otra igual pero está más grande pero también está llena de botones está muy bonita muy grandota y así es como yo les acomodo aquí para que se miren bonitas aquí tengo estas que no le conozco el nombre yo pienso que se lo tire pero la flor es morada con el centro amarillo está muy bonita aquí tengo esta otra que también es me parece que es una mamilaria pero es de espinas guindas pero miren qué hermosa flor tiene aquí tengo esta otra amarilla y está muy bonita es el centro un poquito amarillo más claro pero ahí va muy bonita está también aquí tengo esta otra no sé el nombre de esta no sé el nombre de esta está muy bonita es un color como fuchsia muy bonita aquí tengo esta no sé el nombre esta anaranjada esta anaranjada y el centro un poquito veis está muy bonito y esta es una flor grande está muy bonita ahí está para que disfruten de estas hermosas flores aquí tengo esta otra es una planta ya grande que esta me ha regalado como unos 50 hijos y uno se han caído y se han enraizado en el suelo y uno los he echado al bote de la basura porque son muchos y este está lleno de botones también está muy bonito aquí tengo este otro que también está lleno de botones y tiene muchos hijos ya está lista para reproducir y miren qué bonita floración tiene y yo tengo aquel otro que también tiene mucho botón aquí está este otro no sé qué color sea este pero también lleva botones bueno aquí les voy a mostrar esta otra que también está llena de botones y tiene muchos hijos ya para quitarle y miren los colores que tiene esta flor esta es primera vez que florece es un poquito anaranjada salero está muy bonita salmón anaranjada y aquí tengo uno de los que injerte pero el aire me la quebró y ahí va otra vez de nuevo lleva muchos hijos y quiero hacerle un corte para que no crezca así como está largo estas son mis plantas con floración mis cactos con floración aquí tengo esta mamilaria que es una flor miniatura con las espinas un poquito cafecitas coloraditas pero es está muy chiquita la flor muy chiquitita pero está muy bonita también acabo de conseguir una con la flor color de rosa ahorita se las voy a mostrar para que también la miren miren así es como se miran y quisiera polinizarlas voy a intentar polinizarlas a ver si logro que se logren las semillas para tener nuevos cactus y nuevos colores así es así es así es como se miran estos cactus con floración y estoy enamorada de mis plantas angelina mire este vídeo cómo va va muy bonito y quiero compartirlo con usted también usted que siempre está ahí apoyándome echándome porras espero que está en esta ocasión también ahorita les voy a mostrar unos grandes que tengo que no todavía no tienen flor pero están llenos de botones miren ahorita el sol está un poquito fuerte pero espero que se alcancen a distinguir los botoncitos aquí está este otro también que tiene mucho botón está lleno de botones está bien bonito a ver les voy a mostrar este otro este otro plato este otro plato este lleva dos botones me parece pero está bonito este otro miren cómo están llenos de de hijitos que están listos para empezar a sacar hijitos aquí está esta otra que tiene muchísimos mire todo alrededor ojalá que este cuando los empiece a abrir se empiezan a abrir todos al mismo tiempo para que se miren bonitos ahí está esta otra también que también está llena esta ojalá que me salga amarilla estoy esperando esta así es como se miran mis cactus este también y ahí está una de esta esta pelea gigante una esta pelea gigante así es como se miran miren acabo de injertar este también este apenas tiene como un par de semanas a lo mejor pero ahí va así es como se miran los cactus amigos bueno les voy a mostrar otros que tengo aquí aquí tengo estos nuevos que compré estos nuevos hijos ahí está una mamilaria color de rosa también muy bajita todos estos son diferentes tienen diferentes floración y ahí están bueno amigos espero que les guste este vídeo les voy a dar otra pasada en las flores para que se emocionen un ratito miren se miran bonitos chulos 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 estaba esperando el momento para hacer un vídeo de cactus pero estaba esperando la floración de ellos así es así es como se miran estas hermosas bellezas preciosos preciosos bueno amigos espero sus comentarios que me apoyen estas hermosas estas hermosas plantas que nos regala diosito y yo les doy agua los llego muy poquito porque como son del desierto no necesitan tanta agua pero últimamente les he puesto abono y estos son los resultados que ellas me han regalado bueno amigos hasta el próximo vídeo y feliz tarde que disfruten este vídeo muchísimas gracias saludos para todos hasta el próximo bueno